Entonces, ¿cómo montar tu negocio en Internet? ¿Cómo saber si tu negocio en Internet va a triunfar, Marta? Porque hay mucha gente que dice, venga, voy a montarme mi negocio. Pues no, vamos a hacer primero un estudio de mercado. A diferencia, bueno, y también, ¿por qué hacerlo en Internet? Es algo muy importante. Empecemos por eso. ¿Por qué hacerlo por Internet? Porque hoy todo el mundo busca Internet. ¿Por qué es más económico si lo haces bien? ¿De acuerdo? Porque hoy en día vuestros clientes buscan la información desde cualquier parte y la quieren en ese momento. No quieren esperar ni a llamaros, ni a que le respondáis el mail. Como te escriba el mail un viernes un cliente y el lunes por la tarde no hayas contestado, ya lo ha contratado en otra empresa. Entonces, tenemos que darle toda la información que buscan en el momento adecuado. Entonces, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer tu competencia. Así que vamos a hacerlo nosotros mejor antes que tu competencia y a quitarle ese cliente. Entonces, ¿cómo comprobar que tu negocio, tu producto, tu servicio, tu idea puede funcionar en Internet? Es muy fácil. Normalmente en el negocio convencional hacer un estudio de mercado, como nos enseña la universidad, es carísimo, costoso, mucho tiempo, etc. Pues en Internet es muy fácil. Hay una herramienta que se llama herramienta de palabras clave de Google AdWords. ¿De acuerdo? Esto lo ponéis en Google y lo encontraréis. Entonces, tú puedes poner la palabra clave. Por ejemplo, yo vendo teléfonos libres o móviles Android. ¿De acuerdo? Pones esa palabra clave o pones móviles Android y verás las personas que mensualmente están buscando esas palabras. Entonces, ya sabes el público al que te puedes dirigir, las personas que están solicitando eso en Internet. Imagínate que es un millón. Y dices, ostras, qué interesante. También vas a ver la competencia que hay detrás de eso. Los competidores que tienen. Y entonces ahí ya puedes empezar a analizar si tu negocio es buscado en Internet o no. Porque si no se busca en Internet, no nos sirve. Lo más seguro, hay cosas muy artesanales que no se buscan en Internet. Pero hay productos, servicios y tal que sí que son muy buscados en Internet. Después... Las palabras clave a la vez nos va a ayudar para determinar qué URL, o sea, el nombre de la web, ¿verdad? Eso es el cuarto tema. No nos adelantemos. Y es que... Te tengo bien enseñada. Claro. Yo ya sé mucho. Muy bien. Con la carrera que llevamos. Muy bien, muy bien. Entonces, de momento es esto. Ver si las palabras clave, las palabras clave, ¿qué son? Lo que tú crees que buscaría tu cliente objetivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vendes móviles, pues teléfonos libres, teléfonos Android, que es lo que más se vende ahora. O si vendes lavadoras, pues lavadoras, o la marca de las lavadoras, lavadoras no sé qué, lavadoras X, lavadoras V, de acuerdo, la diferente en marcas. Después tenemos Google Trends, ¿vale? Primero teníamos Google AdWords, las palabras clave, que es muy interesante, porque así veremos qué es lo que buscan los clientes y la cantidad de gente. Es una maravilla, porque, ostras, dices, vamos a ver, si buscan un millón de personas y nos ponemos los primeros en Google, que eso os vamos a enseñar cómo, para esa palabra clave, ostras, pues oye, nos podemos sentar ya y vivir la vida. Porque si tenemos el producto y tenemos el cliente y le damos lo que quiere, ya está. Después tenemos Google Trends, T-R-E-N-D-S, de tendencias, ¿vale? Google Trends, vemos la tendencia de búsqueda de algo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ponemos el mismo ejemplo, un móvil Android, ¿de acuerdo? Que ahora están muy buscados. Pues veremos una tendencia que va subiendo, porque, claro, han empezado hace poco con el tema Android, y cada vez la gente va queriendo más los dispositivos con software Android, etcétera, etcétera. Entonces, veríamos la tendencia de ese producto y podemos evaluar qué tendencia van a tener nuestros clientes, si va a ir a más o va a ir a menos, o sea, al futuro que podría tener nuestro negocio. Y después, una vez que tenemos claro el futuro, vamos a espiar a la competencia. Antes, espiar a la competencia era bastante complicado, incluso se enviaban detectives y empresas como las que han nombrado... Está de moda ahora. ...que está de moda el tema detectives. Pues podemos ser nuestro propio detective y estudiar nuestra competencia, cómo lo hace, cuánto gasta, dónde se mete para promocionar y qué es lo que realmente le funciona. ¿De acuerdo? Os voy a recomendar una herramienta que se llama SEMRUSH. S-E-M-R-U-S-H. ¿De acuerdo? Es gratuita, bueno, es limitada a la versión gratuita, pero ¿qué veremos ahí? Veremos la página web de nuestra competencia, cuántas visitas recibe, desde dónde recibe esas visitas, desde qué blogs, si lo recibe de Facebook, desde publicidad de Google... Vamos a poder ver muchas cosas, entonces vamos a ver qué es lo que hacen, vamos a mejorarlo y ya está, porque en Internet lo único que tenemos que hacer es hacer lo mejor que los otros para posicionarnos por encima. Pues con estas pequeñas herramientas vamos a conseguirlo. ¿Qué más? Otra cosita, un consejito así rápido para el que está en casa y dice ¿Cómo puedo empezar? No sé, no tengo ninguna idea. Para el que no tiene ninguna idea, pues meteros en Google.com, hacer búsquedas en inglés o meteros en eBay para ver los productos más vendidos. Quiere decir que esos productos están triunfando y si están posicionados en primeros lugares de Google o en eBay, tú puedes entrar en eBay y buscar los vendedores que más venden, ¿de acuerdo? Ver que están vendiendo esos vendedores y como estamos un poquito más retrasadillos de Estados Unidos lo empiezas a hacer aquí y ya está, ello lo tiene solucionado. O sea, de esa persona que esté sentada en el sofá, que le esté dando vueltas al coco, que esté mirando el techo, que se mete ahora mismo en eBay.com, que busque en inglés, ¿de acuerdo? Diferentes búsquedas, que es lo que más, las tendencias que hay y ya está. Y mira, te pones en contacto con una web que se llama alibaba.com en Internet, que puedes traer productos de China, buscas esos productos, lo compras, lo traes, lo vendes en Internet y ya está, fuera de las colas del paro, a moverse. Qué fácil, qué fácil. No, 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 es que ahora lo estoy contando muy rápido, pero después lo contaré todo con infografías, con información gráfica. Todo eso lo podéis encontrar en nuestras redes sociales, lo iremos colgando. Lo iremos colgando. Parece muy fácil, pero también hay que decir, que ya lo hablamos en uno de nuestros anteriores programas, que de aquí, de todo esto, surgen las nuevas profesiones 2.0. Y tanto. De eso ya hablaremos otro día. Y tanto. Me gustaría que a alguno de nuestros invitados, Nuria o David, le plantearais alguna pregunta que tengáis en vuestras mentes a Óscar, ya que lo tenemos aquí. Venga, venga, venga. Venga, no seas tímidos. Venga, David. Pues, no sé, ahí un poco, cuando hablabas de ese tema de las palabras claves y tal, ¿hasta qué punto es fácil hacer una página web con cuatro palabras y dejarla sola y que aparezca de primera? ¿O hasta qué punto, como dicen hoy en día, el contenido es el rey y tenemos que estar habitualmente creando nuevos contenidos, originales, escribiendo cosas originales, no copiando y pegando, sino creando nuestro propio contenido? Correcto. Muy buena pregunta. Es verdad que el contenido es el rey actualmente. Entonces, voy a dar una explicación para que todo el mundo lo entienda, la respuesta a esta pregunta con esta explicación. Digamos que Google lo que quiere es que el usuario que busca dentro de él encuentre la mejor información posible para que te enganches a buscar dentro de Google, porque Google quiere que todos busquemos dentro de él para que después las empresas se publiciten en él. Entonces, ¿qué pasa? Que Google tiene muchísima información que clasificar. Entonces, nunca va a clasificar en los primeros resultados, ni en los cuartos, ni en los quintos, ni en la tercera página, un contenido copiado. ¿De acuerdo? Porque dirá que no es interesante, porque si ya lo tienen otros, no nos interesa. Entonces, todo contenido copiado no nos sirve en nuestra página web, nos penaliza. Es más, en Google nos enviaría la página 200. Yo me he encontrado clientes que, oye, ¿cómo es que he pasado la página 200 o las 300? Porque a lo mejor tenía 3.000 palabras copiadas, solo un párrafo, que no es mucho. Un párrafo de una página la tenía copiada y por eso lo ha penalizado Google. Entonces, el contenido es el rey. Es muy importante que si no tenéis tiempo a redactarlo vosotros, que contactéis con empresas especializadas para hacerlo. Las empresas de posicionamiento web tienen verdaderos gabinetes de redactores y de periodistas escribiendo sobre vuestros productos, etc. Entonces, es importante o, si tienes tiempo, escribir tú mismo y contenido fresco. Tenemos que dar al usuario contenido que le interese. No tenemos que escribir para Google. Tenemos que escribir para el usuario y Google ya va a saber clasificarlo. Tenemos que escribir cosas que interesen y vuestra web irá subiendo, irá subiendo y siempre que sea el contenido único y agradable. Y si puede ser en vídeos, mejor. ¿Queda respondido? Creo que sí. ¿Qué pregunta tiene, Nuria? Sí, yo antes de hacerte la pregunta, oye, es que leía una cosa que me parece una chulada, que es que a Google decía que no le gusta el maquillaje. Le gusta precisamente esa naturalidad, ¿no? Exacto. Y el escribir bien. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son las técnicas o las acciones que mejor te funcionan para conseguir esos enlaces externos, los backlinks, que al final apuntan a tu web? Vale. Pues esto del backlink, la verdad es que hay un auténtico mercado negro, de acuerdo, que ya se ha acabado. Ahora con la actualización de Google Panda, que mucha gente ha hablado sobre ello, es que Google ahora detecta esos enlaces falsos que muchas empresas hacían para posicionarse en los primeros lugares. Los enlaces, para el que no lo sepa, son lo que cuando pasas con el ratón, estás en una página web que dice, por ejemplo, lavadora portátil, y le das a esto y te lleva a la web de lavadora portátil. O sea, Google, ¿cómo piensa? Pues piensa que si otros hablan de ti, tú eres importante y depende de la importancia de los otros también para darle importancia. Google quiere pensar como las personas y cómo sabe que hablan de ti gracias a los enlaces. ¿Cómo conseguir esos enlaces? La mejor forma y la más valorada actualmente son las redes sociales. Conseguir que un enlace tuyo se vuelva viral gracias a una imagen o que comentes cosas interesantes y que tus enlaces vayan corriendo por ahí. En verdad, Google quiere escuchar lo que hablan sobre ti y le va a dar mucha importancia a las redes sociales. Todo esto es marcado por el Page Rank, o sea, el ranking que le da Google a cualquier página. Hay páginas, por ejemplo, Facebook tiene un Page Rank de 9. Páginas de noticias como Inter Economía o páginas así, pues tienen un Page Rank de 7, tiene un Page Rank de 8, porque son sitios que Google le da una reputación. Entonces hay que intentar escribir blogs, hay que intentar escribir las noticias o las notas de prensa sobre tu empresa en sitios que tenga un Page Rank alto. Hay extensiones en Google, en los exploradores para medir el Page Rank. Hay muchas herramientas y siempre intentar en Page Rank más alto de 3. Entonces, por ejemplo, con solo dos enlaces, con un Page Rank 9 o un Page Rank 8, puedes conseguir posicionar una página en primeros lugares de Google. Es decir, que tú vendes lavadoras portátiles, pongamos el mismo ejemplo. Pues si consigues enlaces en páginas importantes sobre lavadoras portátiles, hacia tu página web, conseguirás posicionarlo si el contenido que tienes interno es fresco y está actualizado. Bueno, pues en este primer programa en Radio Inter Economía, Oscar nos ha hablado de la viralidad del Harlem Shake, por todos vosotros conocidísimo, y de cómo conseguir que un vídeo esté ahí en Google y en YouTube. Y lo fácil que es montar en vuestro negocio. Y lo fácil que es montarlo. Hasta ahora.